Ya prácticamente nos vamos. Les quiero decir que el calendario escolar para el próximo año 2019-2020 tiene 190 días efectivos de clases. Dice el secretario de Educación Esteban Moctezuma que la idea es priorizar la convivencia familiar. Los cursos van a iniciar el 26 de agosto de este año, el próximo ciclo escolar, y termina en el 6 de julio del 2020. Van a tener 190 días efectivos. El calendario se elaboró con base en la participación, dijo, de padres, madres, maestros y maestras. Por ejemplo, las últimas dos semanas, en las últimas dos semanas de clases van a ser de trabajo académico efectivo y la entrega de boletas de evaluación se hará en los últimos días para garantizar que los alumnos tengan actividades académicas hasta el último día del ciclo escolar. A ver, yo no le entendí. O sea, las últimas dos semanas, o sea, hasta las dos últimas dos semanas van a entregar las boletas. No le entendí. Las fechas de sesión de los consejos técnicos escolares no se definieron como caían arbitrariamente cada último viernes del mes. ¿Se acuerdan? Cada último de viernes. No hay clases. ¿Por qué? Sesión de consejo técnico. Ya no. Ahora, para favorecer la agenda familiar serán en los viernes que permitan un periodo amplio de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Van a calcular, digamos, y que digan. A ver, el próximo lunes hay suspensión de clases, porque hay puente. Es el día de algo. Hay puente. Entonces, un viernes anterior se hace el consejo técnico. Entonces, ya no hay clases. Viernes. Sábado no hay. Domingo no hay. Lunes es puente. Cuatro días de convivencia familiar. ¿Eh? ¿Qué tal? Se están en todas, ¿verdad? Los maestros van a trabajar, pues ya saben, colegiadamente para planear, evaluar y coordinar nuevas actividades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Así que, habrá cinco consejos previos al inicio del ciclo escolar, como para adelantarlos. Los días 15, 16, 19, 20 y 21 de agosto. Sesiones de consejo técnico. Y los ocho restantes se van a llevar a cabo ya iniciadas las clases, sin contabilizarse como días efectivos de clase. El 4 de octubre, el 15 de noviembre, el 20 de diciembre del 2019, el 31 de enero, el 13 de marzo, el 4 de mayo, el 5 de junio y el 7 de julio del 2020. Y lo que les estaba seguramente, pues, importando, los puentes y periodos vacacionales. 16 de septiembre, 18 de noviembre de este año, 25 de diciembre de este año, 1 de enero, 3 de febrero, 16 de marzo, 1, 5 y 15 de mayo del 2020. Y los días de convivencia familiar, los alumnos de educación básica van a realizar en casa actividades alusivas al día feriado. Sobre el tema que les dejen los maestros. No sé, pues yo me imagino, por ejemplo, que el día del 20 de noviembre, pues, tendrán que marchar los niños, ¿no? O disfrazarse de algo en la escuela, digo, en la casa, perdón, con supervisión de los padres de familia. A ver, vístase de Emiliano Zapata, chamaco, porque tiene usted que hacer su tarea de, según las nuevas disposiciones educativas. ¿Y cómo no? Bueno, ay, ay, ay. Les digo que seguimos en las mismas. Habrá dos periodos vacacionales de 10 días cada uno. El 23 de diciembre, o sea, las vacaciones de este año, las de invierno, son del 23 de diciembre al 7 de enero y del 6 al 17 de abril de 2020, que es la Semana Santa, que hay en abril. Este, para la educación normal y la formación de maestros de educación básica, el calendario escolar será de 200 días efectivos de clase aplicables para las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional. Discúlpenme la risa, pero es inevitable. Mario Loredo, jajaja, marchar en la casa. Eso dice la indicación. Tienen que hacer actividades cívicas alusivas en su casa. Este. No, bueno, bueno. No, bueno, 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 bueno Gracias por ver el video.